¡Nunca vive mejor! ¡Vamos empezando la vieja! ¡Que deseemos más y a veces! ¡Que deseemos mejor! ¡Que se leen! ¡Y el espejo en ese cuerpo nos sentí en el cielo! ¡Ven a la fiesta! ¡Ven a la fiesta! ¡Ven a la fiesta del barrio! ¡Ven a la fiesta! ¡Ven a la fiesta! ¡Ven a la fiesta del barrio! ¡Ven a la fiesta! 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 ¡Ven a la fiesta Venga la fiesta, aplichaos par la fiesta del barrio Venga la fiesta, aplichaos par la fiesta del barrio Venga a la fiesta, a peor a la fiesta del barrio Venga a la fiesta, a peor a la fiesta del barrio Venga a la fiesta, a peor a la fiesta del barrio Venga a la fiesta, a peor a la fiesta del barrio